La ley 54, que es una ley penal especial, se establece para precisamente proteger a la mujer de los eventos de agresión por razón del machismo que estaba al lado. En ese sentido, la ley 54, cuando se discute, se discute dentro de ese contexto, hombre y mujer, no se discutió en el contexto de pareja del mismo sexo. No estoy ajena al desafío constante, el recelo, el escrúpulo y el prejuicio en que viven todos los días nuestros hermanos y hermanas que aman gente de su mismo sexo. Como dice Olga Borraca, estamos muy lejos de entender la diferencia entre respetar, tolerar y aceptar entre los seres humanos. En primera instancia, sí tienen que estar cobijadas las parejas del mismo sexo porque es una cuestión de igualdad, de igualdad de derechos, donde todos los derechos que ya tienen los heterosexuales, pues se les tienen que conceder a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, géneros y transexuales. Y segundo, porque la violencia doméstica no es nada más algo que afecta a las parejas heterosexuales, sino que también afecta a las parejas del mismo sexo. Gracias. 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 Gracias.